Hola amigos, hoy hablaremos de astrología y en particular de los signos y sus secretos, los cuales podríamos traducir como los aspectos más relevantes de la personalidad de cada uno de ellos, según el enfoque astrológico, y que en algunos casos pueden llegar a considerarse como puntos débiles de la personalidad. En esta ocasión hablaremos de Libra. Comencemos. Los Librianos destacan por su inteligencia, racionalidad y lógica, todas condiciones que hacen referencia a la justicia, y como sabemos, el símbolo que los representa en el mundo de los astros es la balanza, la cual desde la óptica astrológica como símbolo se traduce en la eterna búsqueda del equilibrio, necesidad que rige para todos los nacidos bajo este signo. Son muy transparentes en cuanto a sus sentimientos y no ponen condiciones a sus seres queridos. Ellos siempre fluyen con el momento, pero saben muy bien poner en su lugar cada situación personal, y seguro que buscarán llevarlas siempre al equilibrio. Es de destacar que los Libra piensan las cosas con mucho cuidado, dicho de otro modo son cautelosos por naturaleza, buscan de aplicar la armonía en todos los niveles de la vida. Estas condiciones requieren de una virtud para poder desarrollarse, y es la comunicación, algo que los Librianos desarrollan con mucha facilidad, siendo a la vez dueños de un gran tacto. Ahora bien, como todos los signos, Libra posee y guarda muy bien un secreto en su vida, y es la incapacidad que tienen a la hora de comprender cómo puede ser que las personas tomen decisiones basadas en sus sentimientos, en vez de hacerlo desde la lógica, condición que suelen ponerlos en un lugar de cierta frialdad dentro de su entorno, la cual, debo decir, que siempre tratan de ocultar, utilizando su gran tacto natural para no ponerse en evidencia. Este secreto personal, en cierta medida, se puede comprender muy bien, ya que los Librianos piensan así debido a que son netamente racionales en todos los actos de su vida, sin embargo, saben manejar muy bien las relaciones personales, haciéndose querer, y mucho, por su entorno, que los encuentra verdaderamente agradables, como dije antes, por su gran capacidad para la comunicación, que se ve potenciada, por su tacto tan sutil, que transmite bienestar a quien reciba su trato. Para finalizar, y desde el punto de vista astrológico, una buena recomendación es que, cuando necesites un buen consejo lógico para tu vida, busques a un Libriano para obtenerlo, porque él no te desfraudará, tenlo por seguro. Bueno amigos, espero que esta breve información astrológica haya sido de su agrado, y como siempre les deseo, lo mejor para sus vidas. Gracias por el video, muchas gracias.